Efectivamente que se encuentra el cuerpo de una mujer, sexo femenino, seguimos trabajando en procura del otro cuerpo. Bueno, ¿muy trabajosa el rescate? Difícil, difícil el terreno, un pozo negro, 50 metros de profundidad, donde la gente del Duala ha trabajado duramente desde el momento que se anotició la denuncia de este atroz hecho. Es uno de los dos cuerpos, calculo que van a estar todo el día trabajando. Vamos a estar trabajando, vamos a ver la correcta identificación de la mujer. Ha sido llevada a la morgue para hacer las pericias y la autopsis correspondientes. Los chicos ya tenían denuncias en contra, ¿no? Estamos evaluando eso, hay un secreto de sumario que vamos a respetar para poder avanzar. ¿No está identificada la mujer rescatada? Por el momento no, por el momento no ha sido identificada y en las próximas horas vamos a ver, a dar la correcta identificación. ¿Cómo chicos? Estamos todos como vos. Hola, ¿cómo le van a traer un cuerpo? Hemos encontrado en un cuarto el sexo femenino, aún falta identificarlo. Ahora les voy a dejar, para que puedan hablar con presiones técnicas, el comisario Cravero, que es el que está a cargo del Aduar, y con el comisario Funes, que es el que está a cargo del Aduar. ¿Qué se espera en las próximas horas? Por ahora tenemos que esperar las cuestiones más técnicas y en cuanto a la causa judicial, prefiero no brindar. ¿Cuál es el estado del cuerpo? No puedo brindar mayores presiones, por ejemplo, estoy sumando. Siguiendo buscando el segundo. Las invitaciones y las invitaciones de los personas.